Cómo llegar, dónde alojar, dónde comer, qué lugares visitar y mucha más información es la que se puede encontrar en la primera guía turística de Tarapacá. Impulsada por la revista Tarapacá In Situ, esta detallada publicación reúne todos los atractivos turísticos que hacen de Iquique y la región uno de los principales destinos del país. Porque hay muchos trípticos, hay dípticos, hay volantes, todo tipo de iniciativas que tienen que ver con el turismo, pero en un solo documento que esté en la región entera yo creo que no existía, digamos, y no existe ni en esta región ni en ninguna. Entonces dijimos hagamos una guía turística como son todas las grandes guías en el mundo, que tú tienes los mapas, tienes los planos, tienes cómo viajar, en fin, y tienes todos los distintos atractivos de la región. Presentada en Mall Sofri, la guía fue destacada por las autoridades, quienes agradecieron el aporte al desarrollo del turismo. Nuestras bondades, nuestro patrimonio, nuestra cultura, sin duda que es muy importante el aporte que han hecho, este emprendimiento maravilloso, porque guías pueden haber, sí, ya las han habido, pero estas son muy completas, te guían realmente, es como que te tomara de la mano cuando llegas al aeropuerto y te lleva y te pasea por todos los lugares hermosos que tenemos acá en Tarapacá en general. Si tenemos este tipo de guía, que además se puede ver a través de medios digitales, a través de internet, bueno, nos sirve mucho para atraer nuevos turistas a la ciudad de Iquique. Y como lo dije en mis palabras, bueno, el turismo es una industria sustentable, es lo que queremos, es lo que se viene hablando de sustentabilidad. Es la industria más sustentable que tiene esta región finalmente, que tenemos que cuidarla todos. El material será entregado de manera gratuita en puntos de información turística, aeropuertos y ferias de promoción, entre otros. Sí, estamos bien contentos con la realización de esta guía turística, es un aporte que también estamos haciendo como Cernatur, patrocinando esta actividad, esta acción y que va a permitir que los turistas estén mucho más informados de los atractivos de la región, pero también de los servicios turísticos que ofrece. Así que desde esa perspectiva nos parece que es una muy buena iniciativa, que apoyamos, que vamos a difundir y que vamos a seguir trabajando junto al equipo de esta guía que ha tenido muy buenos resultados. Creo que esto pone en valor justamente los aspectos turísticos asociados a nuestra región. En Zona Franca no podía estar ausente, hoy día el turismo y Zona Franca van de la mano, hay un turismo de negocio que se debe propiciar y por eso que Zona Franca está dispuesta a estar siempre colaborando con este tipo de acciones. Pero si hay algo que se destaca en esta publicación son las bellas imágenes que han aportado fotógrafos consagrados y algunos jóvenes talentos locales. Hay una camada de nuevos fotógrafos en la región que tiene muy en claro la importancia de destacarla a nivel local y a nivel nacional y, por qué no decir, a nivel internacional. Tuve la experiencia de trabajar con Cernadura el año pasado y pude realmente conocer la región en todos sus rincones. Me di cuenta de que yo siendo iquiqueño no sabía, no tenía claro las maravillas que habían dentro de la región y realmente quedé enamorado de ella. Si una persona ve la guía y antes de ver la guía pensaba venir dos días a Iquique o tres días, yo creo que con la guía se van a entusiasmar y decir, oye, no, vamos una semana, nos vamos diez días porque hay muchas cosas para ver y esa es un poco la idea. Y para ver y recorrer, la región tiene harto que ofrecer. Partiendo por la costa, muchas playas, ya subiendo tenemos la misma pampa, tenemos muchos salares, tenemos volcanes, tenemos senderos. El mismo bosque cactus de Ancovinto, cactus de ocho o diez metros, la inmensidad de los cerros, es un sinfín de cosas que uno puede descubrir en la región. Hay un tremendo cariño atrás y por eso quienes conocemos la región también lo agradecemos porque la hemos recorrido tanto de distintas maneras, sin embargo siempre nos estamos sorprendiendo de las cosas maravillosas, de los colores de la pampa, del patrimonio y la cultura que esta región tiene. Junto con la guía, también se inauguró una exposición con parte de las imágenes que componen la publicación, que puede ser visitada por el público de Molsofri. Es un aliciente para que la gente pueda ver este trabajo que es de muy buena factura, son fotografías que de alguna manera reflejan y motivan e incentivan al público que las pueda apreciar. Un completo material que sin duda ayudará a promocionar el turismo, pero sobre todo la guía será un gran aliado para que los turistas o los propios psiquiqueños no dejen de conocer rincones únicos en nuestra región que muchas veces no son promocionados.